...tenía que metersele todo el peso de la ley y en eso no podemos transigir. Ahora déjenme decirle algo. Pero la justicia está siendo muy cruel con faña porque él no se va a fugar. Él demostró que no se fuga. Entonces, sin embargo, con otros que han cometido delitos grandísimos, la justicia no ha actuado así, lo manda para su casa. Yo creo que están ensañados con él. Yo creo que están ensañados porque independientemente... Y tengo que decir que la mujer retiró la querella desde el principio. Entonces, él no se va a fugar. ¿Por qué este ensañamiento con ese hombre? Si es culpable, yo lo establecí desde un principio, si es culpable debe de aplicarsele todo el peso de la ley. Pero se nota que hay un ensañamiento con el ingeniero faña. Eso es así. Bueno, Jorge Luis, la vicepresidenta, habló de que ya vienen mañana un millón de vacunas de China que ya llegan mañana en la tarde. Yo creo que esa es una noticia bastante importante porque ha habido un entusiasmo de los dominicanos con la cuestión de la vacuna. Los dominicanos han querido vacunarse y han mostrado esa disposición y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que eso es muy bueno. Pero miren, Miguel Andújar fue un dirigente del PLD que yo conocí en la capital siendo regidor. Miguel siempre conversábamos siendo regidor, lo hicimos amigo, era un tipo muy abierto. Y Miguel Andújar, Leónel Fernández, a final del 2000, o sea, en el periodo 2000, ya a final de su gobierno, faltando ocho meses, nombró a Miguel Andújar cónsul dominicano en Japón. Uno de los mejores consulados que hay es el de Japón porque Miguel se buscó, que me dijo él a mí, y lo sabe todo el mundo, con el sistema que hay, o sea, eso no es corrupción ni mucho menos, con el sistema que hay, que los cónsul ganan por facturas consulares, se buscó como dos millones de dólares. O sea, que se lo busca y que sea cónsul allá, no es él, sino que sea cónsul. Y entonces, cuando él regresó, porque los regidores de ese tiempo fueron electos regidores en el 98, y terminaban su gestión en el 2002. Entonces, el PLD salió en el 2000. A los regidores le quedaban dos años. Cuando Hipólito Mejía ganó las elecciones del 2000, Miguel Andújar regresó porque él no renunció de su regiduría, sino que tomó una licencia. Porque parece que él sabía que el PLD iba a perder en el 2000, que Danilo era el candidato. Y Miguel regresó de Japón, y lo que voy a confesar está ahí. Miguel me parece que cuestionó a mucha gente, porque yo fui uno de los que él le preguntó. Él me dice, oye Omar, me han guardado ocho cheques. ¿Tú sabes cuánto ganó un regidor de la capital? Treinta mil pesos. Ocho por tres eran doscientos cuarenta mil pesos. Eran en ese tiempo un dinero. Y él me dice, ¿qué tú crees que yo debo de hacer con este dinero? Yo quiero devolver porque yo no me gané ese dinero, porque le voy a dar un ocho cheques. Y le digo, bueno, honestamente lo que yo le dije. Bueno, lo más probable es que se cojan ese dinero. Agrégale de lo que tú te ganaste para allá, doscientos sesenta mil pesos, haz medio millón de pesos, y hazle un presente a los dirigentes y a la base que te apoyó en la región tuya para ser regidor. Y tú le haces un presente. Para los dos días salió en primera plana en todos los periódicos. Regidor devuelve doscientos cuarenta mil pesos. ¿Cómo es esto? De cierre edad, porque es un tipo serio. Hago este recuento porque Miguel Andújar en el día de ayer pronó contra el Congreso del PLD. Y yo le voy a presentar lo que él dice aquí. El Congreso que recién acaba de pasar, Miguel Andújar, aquí, dice lo siguiente. Un dirigente fundador del PLD. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Mírenlo que él dice. Mi dirigente fundador denuncia la persecución, la trampa y la mentira del Congreso del PLD. Ese hombre tiene moral porque es un bochita. Es un bochita que yo lo traté y sé cómo piensa y cómo actúa ese señor. Mira lo que él dice aquí. Dice que el dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Andújar, denunció que en esa organización política reina un estado de persecución, trampas y mentiras. situación que ha matado la democracia interna. Andújar que está, estuvo entre los dirigentes fundadores del PLD junto a Juan Bosch a finales de 1973, dijo que el noveno Congreso PLDista no fue más que una farsa, una mentira. No hubo una real participación, no hubo elección democrática con la participación en libertad de quienes debían de votar, sino que todo fue impuesto por el grupo que ahora controla por completo el Partido Morado dirigido por el expresidente Danilo Benira. Criticó que se elaboraran listas de personas antes de la escogencia de los miembros del Comité Central del Comité Político para predefinir por quién se debía votar. Oigan esto, el grupo Danilo le impuso a los que iban a votar por quienes tenían que votar. Lo dice él. Entonces, cuando tú ves que un dirigente de esa categoría hace una denuncia tan contundente y con la moral que caracteriza a Miguel Andújar, se ve que ese partido está en una situación sumamente difícil porque ¿qué es lo que se espera? ¿Y cuál es el estilo que se da, por ejemplo, en Europa y en los países con cierto desarrollo político, cierto desarrollo institucional? Que cuando un partido pierde, los dirigentes que perdieron renuncian y le dan paso a nuevas personas, a nuevas caras, caras frescas. Pero en el Pérez no ha sucedido eso. Señores, de los 35 miembros del comité, solamente salieron dos. El resto se quedó. Un clínico de 80 y pico de años, ya un hombre desfasado y toda esa eretroclacia partidaria se ha quedado en ese partido. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Es una farsa. Y así no es verdad que el PLD va a recuperar poder ni va a recuperar nada. Y más con estos casos de corrupción que todos los días salen a flote. Porque usted tiene que presentarle al país que cada día está más exigente. Usted tiene que presentarle discurso nuevo y cara nueva y proceder nuevo. Conducta nueva. Usted no puede venir. ¿Por qué la izquierda dominicana no acaba de arrancar y de dar un paso adelante? ¿Por qué se queda con los esquemas de 70? Los mismos dirigentes de siempre. Bueno, me dijo el chino y voy a una rueda de prensa y aprovecho que tiene una rueda de prensa de jueves para presentar que ellos en Alianza País nos renunció ya el chino. Me dijo que el doctor John Antonio, un prestante, abogado y médico de las Guaranas, de una familia muy, muy seria y muy correcta y muy trabajadora, va a ser el nuevo presidente o fue electo presidente de Alianza País con un muchacho joven que si es así, yo voy el jueves para allá para empezar a la empresa, yo lo felicito porque es que tú tienes que cambiarle a la población y cambiar los discursos. Tú no te puedes, claro, tú no puedes estar con los mismos y más cuando un partido ha recibido derrota, tú tienes que cambiar de método, tú tienes que cambiar una serie de cosas que tú le puedas llegar a la población y que puedas hacer creír la propuesta y las ofertas que tú hagas. Pero si tú estás con la misma gente de siempre, una vez vino Felipe González aquí y... y...